Maul Musical Llena estadios allí donde va y su música le ha convertido en el grupo revelación del pop español tras el éxito de su anterior trabajo Maldita Nerea saca ahora nuevo disco al mercado, su título, Fácil Así suena lo nuevo de Maldita Nerea en acústico, una presentación sencilla para un disco vitalista en los tiempos que corren quiere transmitir optimismo apostar por una vida mejor y fácil Es como volver a ser niños los niños esto no tienen muy claro ellos no se complican, van a lo que les interesa pues nosotros queremos seguir haciendo eso que hacíamos cuando éramos niños cuando éramos niños pues ahora igual Llegar hasta aquí no fue fácil 10 años de trayectoria a paso lento pero avanzando como las tortugas que le lanzaron a la fama un símbolo que no podía faltar en este nuevo disco Y quitas la pegatina Tortuga está debajo Entre las claves del éxito el boca a boca las redes sociales e internet que lejos de ser el enemigo se han convertido en el mejor aliado para estar cerca de su público que seguro que se lo vuelve a poner fácil Pues hasta aquí las noticias más información recuerden como siempre con Ana Samboala las dos